I'm coming home, I'm coming home Tell the world I'm coming home Let the rain wash away Hola chicas, salamu alaikum Tenía tiempo que no hacía un vlog Pero resulta que estoy ahorita en San Francisco Con mi amiga Vero Porque mañana vamos a ir al Masterclass Con Tamanes Rochán, querida Y nada, estoy aquí en el hotel Y le voy a hacer un room tour Vamos a pasar Tú entras así y lo primero que ves es el desastre de maquillaje Hay dos camitas Ahí está Vero Ahorita se las presento cuando esté arreglada No sé, tiene como un televisor Ta 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 Está el lavamanos afuera Y ahí estoy yo Hola Y aquí está el baño Hay un secador aquí Y ahí está el baño Es bien económico Súper bien Súper, súper, súper Bueno, entonces Ahorita lo que terminemos Vamos a mostrarle cuando estemos en la ciudad O el mall No sé, lo que sea Así que nos vemos más tarde No sé, vamos a mostrarle cuando estemos en la ciudad No sé, solo No sé, voy a monster No sé, estoy aquí en la ciudad Y aquí está libre No sé, vamos a ver No sé, voy a salir Chicas, miren, ahí está Vero, hola, ya salimos Y por allá ahorita le mostramos la calle Pero tenemos que ir a comprar unas cositas Ajá, ¿dónde vamos ahorita? Vamos para el que está al frente ¿Es ese el centro comercial? ¡Qué bello! Está todo demasiado bello Ajá, ¿dónde vamos ahorita? Vamos al volo a buscar, Pedro ¿Pero dónde está el volo? Pero ya se lo estoy buscando Todo está demasiado hermoso Arriba, arriba Vamos a seguir caminando Para el aeroporto red rojo Airport Fuimos a comer Y se me olvidó grabar por completo Pero ya nos vamos y ya el día de hoy Termino porque estamos demasiado cansadas Estamos demasiado cansadas Pero mañana si prometo como grabarles Ay ya va que estaban sucias Disculpen queridas Bueno chicas Entonces nos vemos mañana Hola chicas Llega un nuevo día Yo no me puse porque voy a usar el que me van a dar en la clase Bueno Resulta y acontece que nos vamos Este Nos vamos cerca del hotel Porque nuestro abuelo sale en la noche Y nos vamos con maleta y todo A la clase Yo le llevo un regalito tomando Entonces quiero pasar por un Walgreens O un CVS a comprar Una tarjeta y también a comprarme una No sé un cosito de eso que piden Que es como de glitter Y bueno nada Después le muestro la pinta No no Estamos casual Lo compramos así como que ropa súper Sabes Súper fancy Ni vestido ni nada de eso Y eso ya estoy desnuda Y yo digo que ya está desnuda No estoy desnuda Pero hablo con la cámara Hablo con la cámara Yo hasta no estoy acostumbrada Están muy entradas Ya va las muchachas están aquí Ok ya va Es que quiero ver mi vlog Hablo con las muchachas Dile ¿Quién eres tú? Hola ¿Cómo están? Hola Yo soy Verónica Y soy bella ¿Cómo me pueden ver? ¿Qué haces? Yo maquillo Vivo en Miami Y soy maquilla ahora En Miami Y también edita curso Y también hago curso Y hago muchas cosas más Bueno chicas Entonces Nada Anoche estábamos demasiado cansadas ¿Verdad? O sea queríamos seguir caminando Pero no podíamos Y yo por lo menos el día anterior Este Tuve curso Y una de las muchachas No No pudimos terminar el curso Y se fue en la madrugada Y terminamos el curso A las 5 de la mañana Sí mi amor Así de extrema soy yo Cuéntale que me levantas A las 6 de la mañana Y yo soy Así yo me cueste a las 4 Yo me levanto la 6 Qué horrible Está loca Está loca La desperté a las 6 de la mañana Para que se maquillara Querida Y bueno Yo me voy así Porque me voy a hacer Los ojos en el masterclass Y ponerme las pestañas En el master Y tal Todo eso Mary King ¿Tú llevas espejo? Se me quedan Me Lo compré Sí Yo creo que sí Me voy a comprar un espejito Bueno Me lo pregunto Sí Me voy a comprar Me lo pregunto Chicas Ya llegamos al hotel Y ya está llegando Bastante gente Esa es la entrada Vamos a entrar Vamos a ir por allá Porque yo tengo maleta O sea Yo ando con la maleta Miren Es demasiado lujoso Ya les muestro Gracias Gracias Ahí está Vero ¿Qué? Hay un hotel ¿Qué? Marica Hay el glitter O sea Van a dar glitter En el bolso Yo pensé No te quieres comprar glitter Ellos Pero O sea ¿Qué van a dar? Que Miren El hotel Es demasiado bello Mi amor Ajá Ay Dios mío Miren Chicas Es demasiado hermoso Por ahí está Vero Porque yo ando estresada Porque yo le traje Un regalo a Tamana Es un cuadro así Como venezolano Y quiero comprarle Una bolsita Ahí está Vero Ajá Vero Entonces Yo quiero ir A comprar eso Y Vero Se queda aquí Tranquilita Comprándole una bolsita No vale Una bolsita No 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 Eso no lo voy a comprar Pero por lo menos La bolsa sí Y una tarjeta Para escribirle algo Yo súper glamour Estoy con estos zapatos ¿Qué les parece? Ajá amiga Me voy ya Coño vamos A ver Quieres irte así Sin salarme con I know my kingdom awaits And they're forgiving my mistakes Oh Buenas Qué helicopteras Las hemceras Tomás Miren, chicas, qué bello. ¿Qué pasó? Ellas están verificando ahí. Aquí está Vero. Yo creo que ahí. Y van a entregar primero las goodie bags. Chicas, miren, están entrando las demás chicas. Aquí está todo. Después les grabo otro poquito y está Vero. Aquí está el goodie bag. Todas las cosas que nos dieron. A ver, déjame enfocar. Aquí está el regalito de Tamana. Y ese es el stage. Qué bello, ¿verdad? La decoración, todo es bellísimo. Bellísimo todo. Bueno, estamos comiendo. Todavía no ha empezado. Ahí está Vero. Estamos comiendo, estamos desayunando. Estamos sacando las cositas que vamos a necesitar. Y aquí todo el mundo se vino preparado, mi amor. Pero bueno, ahora más tarde les sigo mostrando. Chicas, miren. El stage. Los premios. Allá está Vero. Ahí están todas las chicas. Aquí está la cámara. Es demasiada chica. Demasiada chica. Ahorita voy al baño. Voy al baño. Todavía no hemos empezado. Ay, necesito, no sé. Chama. Hay demasiada... Disculpe que no la estaba viendo a ustedes. Hay demasiada gente. Y se llevaron demasiado maquillaje. O sea, no está fácil la cosa. O sea, obviamente yo quiero ser una de las mejores. Pero no sé. No sé. Entonces, bueno. Ahorita les termino de terminar. Les termino de terminar grabando. Como típica chica, mi amor. Voy a entrar al baño. Me siento. Me siento. Chicas. No les había mostrado mi outfit. Miren. Es así. Y las mangas. Son así. Y esto como que lo rasgo. Demasiado hermoso. Bueno, ya salí del baño. Voy a volver. Todavía no he empezado el evento. Cosa que me extraña. Porque, o sea, eso es por hora. Ya debería haber empezado. Ya debería haber empezado. Y bueno, no sé. Espero que nos hagamos tarde. Porque yo me voy. Hoy para Venezuela, querida. Ay, no sé. Está demasiado irreal. Demasiado. Esa es como una cosa donde las personas se toman fotos. Y esta es la cantidad de gente que hay. Demasiada gente. Bienvenidos a Tam y Fashal. Fashal y Tam. Vamos a hacer un poco de voz. Dress your face. Vamos a hacer un sonido. Dress your face. Vamos a hacer un sonido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué frío tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Lo sé! Chicas, me gané el premio Pero voy a tener que dejar esto Chicas, ya estamos en el aeropuerto Aquí está Vero O sea, de verdad, no grabamos nada Porque ustedes saben que Dress Your Face Iba a dar como un premio y yo me lo gané Vero casi se desmaya O sea, pasaron demasiadas cosas Pero voy a intentar como insertar los clips Para que puedan ver Yo fui la camarera oficial Ella fue la cámara oficial Y de verdad que estábamos O sea, estábamos súper, sabes, cansadas Horrible, esto ha sido horrible Quiero dormir O sea, no me veo ¿Dónde estás, Maric? Aquí, está grabando para allá Ajá, ¿dónde estás? Eh, qué raro, amigo Y bueno, gracias por habernos acompañado Recuerden suscribirse al canal Dejar comentarios ahí abajo Y darle like a este video Chao, salam Pero no y tanpa Chau, salam Chau, salam Chau 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 ¡Suscríbete!